bienvenidos a farming simulator 17 y hoy amigos ya está completamente preparada esta parcela ya la caña ha crecido al total a su máximo y pues vamos a cosechar amigos ya tenemos todo preparado vamos por los implementos necesarios por el tractor por la maquinaria nos subimos a la troca y ahora si nos dirigimos hacia donde ponemos todos los implementos donde ponemos la maquinaria y miren del lado derecho ya está cosechando acá nuestro amigo terminando ya de cosechar esa parcela en el capítulo pasado nos quedamos que apenas estábamos entrando a cosechar esa tierra pero hoy vamos a terminar también esa tierra sin embargo lo que hoy les quiero mostrar pues es la caña de azúcar amigos vamos a cosechar caña de azúcar el día de hoy ya hay que bajarnos y ahora hay que checar dónde está el tractor necesitamos un tractor potente un tractor que tenga buena potencia nos podemos llevar el case el que tenemos al principio o no este no es opción este está muy pequeño o nos podemos llevar el brasileño claro que si nos vamos a llevar este el st max 180 y ahora vamos a ver el remolque el contenedor donde vamos a poner todos los trozos de caña de azúcar que salgan tiene que ser este que tenemos aquí atrás eso es el remolque más pequeño que vamos a utilizar con cuidado con cuidado vamos a enganchar pero únicamente lo vamos a sacar de aquí de esta zona porque está como adentro de una bodega y estorba en la parte de arriba para acoplarle el otro implemento que necesitamos que es la cosechadora es la cosechadora de caña y esta es la que si vamos a acoplar venga 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 concentración concentración no ya nos fuimos un poco desviados amigos tenemos que hacerlo pero con mucha concentración porque si no nos desviamos ya lo tenemos y ahora si tenemos que acoplar el contenedor venga tenemos un buen despacio para hacer la maniobra entonces nos vamos a arriesgar desde acá ahí está vamos a corregir vamos a corregir muchísimo y ahora tenemos que checar cómo vamos qué les parece si mejor cambiamos a esta toma que nos va a ayudar demasiado para ver si vamos bien ahí está ya ya lo tenemos amigos acoplamos lo que es la cosechadora acoplamos también el remolque contenedor donde vamos a poner todo el producto de la cosecha y ahora nos dirigimos hacia donde tenemos la tierra que vamos a cosechar esta es la primera opción para cosechar es una herramienta muy básica que se acopla al tractor venga 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 aquí nos vamos a ir hacia arriba y ahí ya la vamos a tener tenemos que alinearnos muy bien hacia donde está la parcela de caña porque vamos a ver lo más que se pueda aproximar así las ruedas todo 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 lo más cercano ya lo tenemos bien ahora vamos a checar las opciones que tenemos amigos vamos a ver acá las opciones bajar bajar por aquí nos dice no 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 pérenme pérenme estoy mal vamos a poner ya ahora tenemos que bajar la cosechadora a ver bajamos aquí vemos cómo va bajando y aparte se va haciendo hacia la derecha para atacar el surco que tenemos de caña encendemos creo que si verdad ya encendemos de una vez pues si vamos a encender de una vez amigos y nos vamos directamente ya a obtener el producto de la caña y ahí está ya iniciando la cosecha amigos de este producto que es una cosecha nueva es un cultivo completamente nuevo que viene en este nuevo dlc ahí ahí vamos bien vamos bien vamos bien si si vamos bien tenemos que pasar muy muy pegado ok ahorita ya vamos bien a ver vamos a ver si podemos contratar a alguien aquí contratamos a un trabajador y vamos a ver si es amigo es amiga es una amiga miren ya nos va a ayudar esta amiga y pues el contenedor de caña de azúcar se llena muy rápido va en 21% eso quiere decir que vamos a necesitar gran capacidad de almacenaje y pues vámonos a comprar de una vez la capacidad de almacenaje no primero vámonos con el remolque por acá tenemos los remolques amigos que se ocupan para la caña de azúcar tenemos dos uno que es para utilizarlo bueno tiene un dolly esto lo podemos utilizar con un tractor y esto lo podemos utilizar con un camión entonces vamos a comprar el del camión colores originales que les parece colores originales ok todo está bien vamos a comprar ahora el camión pero antes vamos a ver cómo diablos va a entrar aquí el tractor si viene de este lado cosechando cómo se va a meter madre mía ven todo el trabajo que va a hacer aquí la maniobra y se va a meter en lo que es la caña de azúcar o sea que la va a pisar y todo pues yo creo que si le va a valer gorro y ahí va para adentro miren se va a desaparecer donde está el tractor ya no está si se va a meter no no si se va a meter ya se metió en ya se ha metido el tractor y sigue 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 pero vean ya está en 43 por ciento de la capacidad tenemos que apresurar la marcha con la compra de esto ya tenemos la compra yo pienso que nos vamos a ir por el 6 por 6 amigos para que tenga una mejor tracción le ponemos acoplador trasero también por si se requiere amigos uno nunca sabe en qué diablos lo va a utilizar uno el acoplador trasero y vámonos ahora a la tienda vamos a pegar una carrera muy grande a la tienda porque ya se nos está llenando el remolque y eso que todavía no metemos la máquina grande ahorita vamos a meter la máquina roja pero la máquina roja creo que tengo que estar a un lado de esa máquina roja ya acoplamos y vámonos ahora sí con muchísimo cuidado hacia donde está la plantación de caña vamos a verlo por dentro miren tatra desde la república checa para el mundo donde entramos más adelante tenemos una entrada para la granja por acá por este lado donde 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 es un poco más adelante a ver si alcanzamos a llegar antes de que llegue hacia el final hacia esta orilla no ya salió miren ya salió y seguramente ya va a estar haciendo las operaciones ahí vamos vamos tenemos que llegar más rápido más rápido más rápido este es un pequeño atajo que podemos tomar ahora si nos pegamos hacia la derecha con cuidado aquí en este pequeño camino ahí está ya haciendo está haciendo las maniobras verdad para meter otra vez si está haciendo las maniobras para meterse pero lo vamos a dejar que se vaya amigos lo vamos a dejar que se vaya que avance hasta que llegue al 100% porque les quiero enseñar cómo es que trabaja el descargar desde esa desde ese remolque wow está increíble y aprovechamos amigos para comprar ahora sí la máquina tenemos que comprar esta máquina que es como que la joya de la corona con acoplador trasero si no sé para qué diablos pide acoplador trasero si no funciona el acoplador trasero no sé cómo diablos funcionar eso ok ya lo tenemos bien compramos oigan tendrá acoplador trasero el trailer en el que estoy a ver si tiene miren lo podemos hacer full lo podemos hacer full porque diablos no lo hice full si ya estaba en la tienda miren si se puede podemos acoplar ahí y hacerlo un full pues lo vamos a tener que hacer full amigos vamos a tener que comprar otra vez esto y compramos este para que sea el equipo completo lo compramos claro que sí ahí está ya lo tenemos amigos y ahora pues vámonos otra vez vamos a acoplar el full todo sea por traer un buen full o bueno si es full pues podemos hacer bueno ya con el dolly podemos hacer un tren de carretera cañero pues sí podemos hacer un tren de carretera cañero con esto igual y ahorita que dicen amigos hacemos un full o hacemos un 3 o hacemos un 4 5 remolques 6 7 8 ya el límite es ahora sí que la paciencia y el tiempo que tengamos para acoplarlo pero si podemos hacer un tren de carretera cañero quizá para la siguiente va porque estoy utilizando únicamente implementos remolques trailers y todo lo que es del juego no estoy utilizando mods si checaron ese detalle pero quizá cosechamos otra vez la caña y hacemos un tren de carretera cañero pero ahorita no ahorita nos vamos a ir tranquilos con un full quizá nada más miren ya tenemos aquí el full ahí está y están cortitos los remolques no están tan grandes venga venga vámonos para atrás para atrás para atrás quebramos quebramos no no tanto no tanto no tanto estos europeos y quiebran demasiado acoplar 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 eso ya tenemos el de acoplar y vámonos ahora sí a descargar el remolque que seguramente ya está lleno amigos ya debe de estar ya lleno entonces debemos de ponerle un poco más de velocidad venga 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 se siente el peso se siente el gran peso ya del full pero qué buena idea ya traemos full tenemos doble de capacidad no sé hacia dónde vamos a ir a descargar esto pero tenemos que ir a descargarlo a algún lugar ahorita checamos a ver dónde vamos a vender el producto este es un pozo es un pozo de agua verdad ese camino que tenemos a la izquierda pues parece ser un pozo de agua miren ya se detuvo allá el tractor ahorita vamos a llegar y vamos a cargar cual cargamos amigos primero cual 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 cargamos cual cargamos para no maniobrar con el full podemos descargar y que sirva el acoplador trasero que le pusimos al tatra para eso es el acoplador trasero para hacer esto un poco más funcional o podemos llevarnos con todo y el full para hacer la maniobra pues igual nos llevamos con todo y el full amigos miren vamos a dejarlo por acá por aquí por aquí no 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 avances no avances no 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 quiero que avances no 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 avances no avances no avances amigo por favor es que todavía tengo contratado hay un trabajador entonces ahorita lo que yo quiero es que que no avance ok ya ahora tenemos que cambiar hacia atrás amigos venga a ver ya estamos bien ahí estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien me voy a arriesgar amigos vámonos a hacer la maniobra hay que llevarlo hacia arriba no 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 es hacia el otro lado si vean si es hacia el otro lado tengo que poner el trailer del otro lado no de este lado pues vámonos a hacer esa maniobra a ver dónde está la caña a ver ahí ahí si es hacia acá sí 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 nos podemos perder es que está demasiado alto miren brasil vehículo longo si esto es brasil amigos ya eso ya no queda a discusión o bueno puede ser que la maquinaria sea brasileña verdad vamos ahora para este lado para acá para acá para acá y tenemos que hacer la maniobra porque nos vamos a meter ni modo vamos a maltratar aquí también en el terreno un poco y dónde está el camión dónde está el camión amigos dónde quedó miren ahora tenemos que movernos hacia acá no me agrada esto de moverme en la calle de azúcar me voy a perder un día ahí bueno ya acá tenemos el tractor ok ya nos subimos al tractor y ahora lo que vamos a hacer amigos es vaciar esto tenemos que tomar una buena toma pero me prende 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 aquí ya lo tenemos y ahora tenemos que subir ok ya vamos a vaciar esto ahí está ya estamos descargando descargamos 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 ya descargamos todo completamente amigos ya quedó vacío correcto ahora vamos a bajarnos del tractor no 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 del tractor no nos bajamos lo vamos a meter a operación ahí está otra vez que continúe el tractor trabajando amigos ay carajo esperenme 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 tengo que bajar esto esperenme esperenme no 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 bueno ya se quedó arriba miren ya se quedó arriba esto lo dejaremos así no 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 esperenme esperenme no vamos a bajarlo amigos como creen vamos a bajarlo ahí está ya ya lo tenemos bien ahora sí ya que entre un trabajador y ya que se vaya trabajando ok ahora nosotros necesitamos ir por nuestro camión el camión donde quedó vamos a ver si le atinamos donde diablos quedó el camión amigos aquí está no se ven los camiones vean aquí ya por aquí debe de estar a ver lo subimos no aquí no está aquí acá tampoco madre mía aquí ya está ok ya ya nos subimos al camión y si le atinamos si si le atinamos 18% ok ya tenemos 18% amigos y ahora tenemos que ir por nuestra máquina pero si vamos por nuestra máquina necesitamos comprar de una vez vamos a comprar este remolque que tiene más capacidad miren vamos a comprar esta capacidad con neumáticos anchos claro que sí comprar ahí está ya lo compramos amigos y vamos por ellos vamos a la tienda ahora dónde está la máquina la máquina que compramos dónde quedó aquí está la máquina que compramos amigos y esta es la joya de la corona es la máquina cosechadora de caña de azúcar es una máquina nueva una máquina que tiene pues vaya mucha tecnología miren para empezar tenemos orugas no tenemos ruedas eso es impresionante la parte delantera con esos rodillos gemelos de cada lado wow está impresionante la parte de arriba también no esto funciona de maravilla amigos y pues vámonos para arriba vámonos para arriba y vean esta parte es lo que me causa un poco de frustración porque no se puede acoplar yo quiero acoplar esto para llevármelo y no lo puedo acoplar ya lo intenté hace rato y no vean no se acopla no, no se acopla, no se acopla, no se acopla entonces ya ni para qué perder más el tiempo amigos nos vamos a ir así únicamente con la máquina que está impresionante esta máquina vamos a verla desde dentro mucha tecnología por acá tenemos la parte de algunos indicadores que tanto dice la temperatura del aceite, baterías las revoluciones del motor miren ya lo tiene miren por estar poniendo atención en los indicadores ya me ando saliendo del camino si trae muchas cosas me agrada, me agrada toda la tecnología que tiene montada esta máquina cañera que no tiene mucha velocidad pero claro esta es una máquina de trabajo no de velocidad 22% bueno hay otras máquinas que son más lentas no vamos para afuera ahí está el transporte de la máquina desde la tienda hasta la granja aprovechando que tenemos trabajando ya el tractor con el implemento y donde el motor lo monta en la parte superior verdad ahí está esa caja negra tal parece ser que es el motor si el motor lo monta en la parte más alta que tenemos en la máquina ahí se encuentra el motor y está al descubierto miren ahí tenemos el filtro de aire seguramente es el que tiene montado hacia la izquierda los radiadores todo se encuentra muy bien muy bien distribuido muy bien definido estoy investigando que diablos está adentro ahí amigos ya vieron aquí adentro estoy haciendo por ahí algunas pericias con el cuello para tratar que diablos es lo que es es como una pequeña tolbita ahí donde está el producto y después pasa la cinta transportadora seguramente y aquí lo vamos a meter amigos aquí es donde vamos a meter esta máquina pero necesitamos ir por el remolque necesitamos el tractor ahorita vamos a ir por un tractor y aquí es a donde vamos a meter esto aquí ya lo tenemos por aquí por aquí por aquí ok yo pienso que aquí lo vamos a meter y ahora sí vamos por el tractor donde está el tractor el tractor están de este lado por aquí están los tractores entonces vamos a entrar no este tractor es demasiado pequeño mejor vamos por otro que les parece este case pues ya es el único que queda verdad si ya es el único que queda que tenga un tamaño adecuado yo creo que con este es suficiente si con este tractor es suficiente tiene buena potencia y hasta tiene velocidad miren ya vamos a 43 kilómetros por hora bueno no tanta velocidad no tanta velocidad miren lo podemos podemos responear en lugar de ir hasta la tienda creo que puedo responear el remolque y evitarnos este trayecto de ir hasta la tienda creo que si se puede para la siguiente lo hacemos vale ya me vine por acá por este lado entonces me tengo que meter por acá por donde no hay cerca para salir a la libertad y ahora si meternos hacia lo que es la carretera ahí está la carretera miren ya nos venimos por este lado y aquí tenemos las camionetas que identifican que país estamos hablando de que país de que país o más bien dicho que vehículos son ese parece que será como un un wrangler no no un wrangler no una wagoner parece una wagoner y este que es ahora vamos a checar este auto que es que es que es otra wagoner miren hoy tenemos dos wagoner vamos a enganchar este remolque que ya nos tenemos que ir rápido 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 la cosecha amigos venga 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 hay que enganchar este rápido 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 ahí está ya lo enganchamos amigos y ahora si nos dirigimos directamente hacia la tierra miren hacia la tierra de caña de azúcar pero que llantas tan más gordas tiene esto si tiene llantas gordas no se equivocaron tiene buena capacidad vamos a checar que tal nos va con este remolque vamos a cortar camino amigos vamos a aprovechar que traemos un tractor madre mía traemos un tractor pero no traemos un tractor no traemos unas orugas orugas vaya otra vez una vaquilaria con orugas ahí por poco y nos volcamos estuvimos muy muy cercanos a volcarnos pero afortunadamente salimos con buena suerte donde 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 está amigos la máquina que vamos a ir a manipular esta se encuentra más adelante vamos a llenar el full que les parece esa va a ser nuestra tarea del día de hoy llenar el full yo creo que si lo llenamos rápido no creo que nos tardemos mucho a ver venga venga y aquí ya tenemos listo para operar ya aquí ya nada más nos metemos y ya no tendríamos ningún problema pero antes de esto amigos vamos a ir a checar como va el tractor de este lado que seguramente ya está lleno si ya está lleno miren ya está completamente lleno lo cual no hay problema porque acá tenemos el tatra tenemos el full cañero hoy vamos a a llenarlo todo venga 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 vámonos vámonos para adelante tenemos 18% de lleno y vean ya avanzó demasiado esto con cuidado con cuidado con muchísimo cuidado no 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 te hagas para adelante eso no me gusta que de repente se quiera hacer para adelante pero no ya ven porque es bueno utilizar nada más un solo remolque porque aquí ya tendría que maniobrar y voy a maniobrar con el full entonces lo que vamos a hacer amigos espérense vamos a desenganchar el full y nada más nos vamos a quedar con uno ahí ya está vamos a desenganchar aquel y nos quedamos nada más con este ok ya todo sea para maniobrar mejor porque tenemos que acercarnos demasiado hacia el remolque ya nos acercamos un poco mejor hacia el remolque con cuidado con cuidado y ahora sí vámonos para atrás para atrás con mucho cuidado aquí tenemos que ser bien precisos porque nos tenemos que acercar lo más que podamos hacia el remolque venga 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 un poco más un poco más un poco más un poco más ahí ya está todo 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 no no te muevas no te muevas desgraciado ahí está ya ya con eso pues yo pienso que ay es que no 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 me gusta no me gusta no quedo tan pegado no te muevas desgraciado ahorita me tengo que bajar a descontratarlo porque se mueve y se va moviendo y a mí me hace más difícil la maniobra vean ay me tengo que bajar a descontratarlo a ver vamos a descontratar ya esto ya se va a quedar completamente quieto ya no se va a mover eso me agrada porque ya no voy a tener que moverme yo tampoco mucho miren vámonos para adelante cuidado cuidado y ya ahora sí tenemos que hacer la maniobra de aproximación y yo pienso que es lo primero que tenemos que hacer vamos a descontratar al que esté ahí ya cuando tengamos que acercarnos no 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 vente para acá ok ahí está vamos bien vamos bien ahora sí ya lo pegamos y ya ya lo tenemos ahora sí vámonos a subir al tractor que tenemos que bajar todo el producto pues ya lo tenemos miren ya nada más es subir espérense 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 hay que tomarle ahí eso subimos el contenedor subimos todo 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 ya está todo arriba todo arriba ahora sí ahora tenemos que doblarlo doblarlo y todo el producto se va afortunadamente tiene un rango ahí de un rango de maniobra y si alcanza a llegar todo el producto al remolque ya vamos a bajarlo correcto y ahora sí que siga produciendo vámonos ya que siga vámonos 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 eso otra vez se me olvidó bajarlo no 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 sí lo bajé ok ya lo tenemos abajo amigos y lo que podemos hacer es comprar otro oigan le podría conectar el remolque el full a este este full miren le conecto el full a ese implemento no estaría mal no estaría mal conectárselo o por lo menos traer el otro amigos bueno este lo vamos a dejar ya por aquí híjole aquí va a estorbar en las maniobras bueno vamos a dejarlo por aquí de lado miren antes no se va a volcar no se vaya a volcar no 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 que no se volque ahora sí vámonos con la máquina amigos vamos a ver cómo trabaja esta máquina que es completamente nueva es la máquina que yo le llamo la joya de la corona en este DLC ay carajo ya ahora vamos a desplegar desplegamos extendemos el tubo ok extendemos bajamos cosechadora vemos cómo se extiende correcto ok y ahora amigos ahora amigos yo pienso que estamos muy alejados ¿verdad? vamos a meternos un poco más para acá ahí está ahí está ya yo pienso que aquí ya podemos entrar a ver vamos a contratar a alguien venga entra 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 si entra o no entra ahí está si va a entrar claro que sí pero ahora tenemos nosotros que igualar su velocidad vamos a ver en qué velocidad tengo esto a ver ya tengo muy alta la velocidad entonces espérame debo reducir la velocidad ¿a qué velocidad va esto? espérame espérame ahí está ya ya tenemos bien creo que ya tenemos bien esto y ahora sí ah no no es este espérame 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 ya es esto vamos a reducir la velocidad ahí está ya ya está la velocidad controlada amigos entonces ya es únicamente ir a la par de ah cámaras locas spin tires ya es nada más ir trabajando a la par de la máquina ahí está ya nada más nos acoplamos con la máquina y vamos bien la velocidad ya la traemos bien ahorita ya nada más lo que tenemos que manejar es la dirección wow vamos a cargar una foto a esto miren y ahora para el otro lado ¿cómo le vamos a hacer? ah no que la máquina entre ahí correcto y yo entro de este lado y eso se va a mover para acá ok 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 vamos bien vamos bien vamos bien no hay ningún problema ahora muévete para acá muévete para acá eso muévete para acá si porque yo no me voy a meter entre la caña amigos no 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 ahí me pierdo ahí nos podemos perder entonces aquí ya nada más le vamos a hacer así miren le damos para adelante y aplicamos la velocidad crucero velocidad crucero amigos ya tenemos la velocidad crucero lista y únicamente nos encargamos de la dirección del tractor que todo sea recto y ya no nos metemos en problemas vamos bien vamos bien ahí está ya está todo perfecto amigos ya sin menternos en problemas ahí está vamos a sacar una fotografía de la fotografía amigos la fotografía ahí está la foto la foto la foto yo pienso que ahí vamos a sacar la foto muy bien y hacen equipo porque es de la misma marca ya se fijaron los dos son KC perfecto creo que me gusta más trabajar con esta máquina es más rápido y aparte la capacidad de este remolque es más grande venga 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 todo va bien todo va bien el otro como va amigos vamos a ver el otro el otro como va ah ya llegó ya llegó al fin o que pasó ah no es que me salí perdón 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 si me salí me fui para el otro lado y ya pero nada más de aquí lo puedo vigilar miren está haciendo la maniobra así ok ya nos salimos para acá un poco fuera de trayectoria para darle espacio que maniobre la máquina maniobra 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 eso ya y aquí ya nos vemos otra vez venga venga máquina venga 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 ahí está ya dale no entra amigos a ver vamos para atrás entonces ahí está y aquí ya entró correcto correcto venga 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 vamos vamos para adelante para adelante ahí está ya y otra vez ya ponemos la trayectoria bien y ya nos vamos aquí con muchísimo cuidado ya ahí está 67% ya va esto es demasiado si avanza rápido y aparte este producto si rinde levantamos un alto tonelaje eso es lo que me agrada ah porque se contrae la imagen vean desde acá se viene hasta abajo eso no me gusta eso no me gusta eso así me gusta que se vea vamos bien vamos bien vamos bien si nos estamos acercando mucho hacia la máquina vamos a separarnos de la máquina nos separamos nos separamos eso hay que darle su espacio a la máquina a su lugar ya lo tenemos perfecto amigos ya tenemos el 81% de la capacidad de este remolque vamos a darle otra vez su espacio a la máquina para que haga su maniobra que ya no va a hacer maniobra o que que paso amigos con la máquina que paso que paso o creo que yo me moví antes verdad antes de que saliera ahí está ya si me tengo que salir con ella también ahí está ya perfecto perfecto y el tractor le quedo muy bien quedo perfecto este tractor a la máquina no tenemos ningún problema venga eso otra vez otra vez otra vez le estoy pegando no 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 hay que pegarle ahí está ya estamos bien creo que ya entendí esto un poco mejor si creo que ya lo entendí miren nos tenemos que regresar por la rodada de la máquina por donde vino la máquina nosotros nos tenemos que regresar miren ahí está la huella de la máquina cuando venía entonces nos vamos por esa y ya tan tan esa sería más o menos bueno más o menos es una sola porque no es exactamente la rodada miren ahí está nos estamos quedando atrás o qué onda ah ya está el 100% ok vamos a descontratar aquí a nuestro operador que tenemos de la máquina vamos a descontratar esto porque si no se va a volver un show ya vamos a ver el tractor cómo va el tractor ya tiene 100% ya ya tiene 100% miren el tractor ya tiene 100% donde está el tractor esa parte no me gusta porque ya el tractor quedó descubierto vamos a entrar acá primero vamos a hacer el del tractor sí la lógica nos dice que primero tenemos que meternos acá con el tractor porque el tractor puede operar todo completamente solo y la máquina no la máquina me necesita la máquina necesita más manos para operar entonces esto no me gusta que me voy a tener que meter por acá y sin ver dónde diablos está el tractor vean ya lo estoy empujando el tractor por eso no me gusta meterme para este lado vámonos mejor lo voy a llegar desde atrás es más nada más voy a meter la parte trasera del camión sí el trailer y ya tan tan para hacer más fácil este trayecto ya ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ay pero primero tenemos que descontratar amigos porque si no se va a estar moviendo y me va a permitir hacer un desastre esto vaya a ver ya lo descontratamos no 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 es con este ok ahora sí amigos ahora sí tenemos que para dónde es no es por acá ya me perdí nos hemos perdido no 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 acá está blanco qué color es esto ok ok ya 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 quedó ya quedó vámonos para atrás más para atrás más para atrás ya salimos wow es que la caña de azúcar es grandísima ya ahora tenemos que hacer bien la maniobra para que quede pegado ok pues ya ahí está ni mandado a hacer ya 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 según yo digo que ahí ya está bien vámonos y ahora vamos con el tractor es un poquito más tardado más tardado de lo que yo creí ahí no quedó tan atrás a ver vamos a echarlo para atrás para atrás de reversa de reversa ahí está ya lo tenemos amigos ahora sí vamos a subirlo que suba todo que suba todo correcto ya subió ahora lo descargamos que se descargue todo 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 ya lo tenemos al 0% y ahora sí amigos vamos a continuar con el tractor el tractor ya está listo para continuar adelante nos bajamos del tractor lo dejamos pasar según yo ya pasó y no aquí está pasando esta ya pasó y ahora sí vamos a descargar la otra máquina vamos con la otra máquina amigos que tenemos que descargar cuánto tenemos 54% todavía más capacidad tenemos tenemos que llenar este full esa es nuestra tarea del día de hoy llenar por lo menos el full lo bueno es que tiene una un gran tonelaje la cosecha ahorita van a ver cuánto va a subir con este remolque que tenemos acá de este lado a ver para dónde es la maniobra para acá para este lado correcto 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 ups ni me han dado a ser llegamos muy bien ahora vamos con el tractor alcanzo a pasar por aquí o no yo digo que sí sí paso sí paso bueno ya está me subí ok ahora vámonos para arriba para arriba todo 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 para arriba vaciamos poco a poco ahí está este es el contenedor que tiene más capacidad se va a llegar hasta 0% correcto ya venga 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 ahí está ya lo tenemos bien ahora vamos a checar la capacidad que tiene este remolque a ver si ya lo tenemos en el 100% o todavía no 100% 100% 96% bueno pues ya podemos decir que ya está lleno casi casi está lleno ya vamos a dejarlo por aquí este y ahora pues vamos a continuar amigos continuamos continuamos con esto rápido rápido hay que meternos a la máquina contratamos a alguien nos bajamos rápido y nos vamos al tractor al tractor al tractor rápido eso ya lo tenemos eso ya lo tenemos amigos vamos para atrás para atrás para atrás para que puedan no 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 le estoy pegando le estoy pegando no 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 se trata de pegarle ok ya vamos para atrás ahí está ya ahora sí vente 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 con cuidado con cuidado eso miren aquí ya tenemos la producción ya está bien correcto 6% como si llena esto demasiado rápido vean 7% y hace unos cuartos segundos estaba completamente vacío pero es por es porque este cultivo es de alto tonelaje vaya ahí está ya vamos a alejarnos para que haga su maniobra la máquina nosotros también hacemos la maniobra nos damos la vuelta amigos y ahora sí nos vamos otra vez para adentro venga venga detecta detecta que estoy acá de este lado ahí está ya lo detectó ya dice está de qué lado yeko correcto vámonos ya venga velocidad eso es un trabajo de sincronización vean me adelantaré un poquito más o me voy ahí en la parte trasera no yo pienso que nos vamos ahí en la parte trasera que acabamos bien está centrado el asunto que se llene 22% amigos nada más vamos y regresamos y ya va a estar lleno seguramente con eso ya vamos a tener para ahorita llenar el full bueno vamos a llenar este y seguramente todavía nos va a faltar un poco del otro pero esta es una parte de las que no me gustó que no le pude no le pude acoplar lo que es ese remolque no se lo pude acoplar eso me hubiese gustado que estuviese acoplado y ya únicamente llegar y descargar eso pero no se pudo entonces si vamos a tener que ir atrás de esta máquina o seguramente con algún mod ya se puede hacer eso pero pues eso lo vamos a ver más adelante igual y cosecho alguna con mods igual y alguna cosecha con puros mods porque seguramente si ya hay algunos mods muy muy tremendos entra 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 yo también hago la corrección aquí perfecto ya entró ya está entrando amigos ya ahí va ahí va ahí va correcto amigos y vente vámonos 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 ahí está ya viene 40% vean ya nada más de la vuelta ya llevamos 43% o sea que vamos a llegar al final y esto se va a poner en miren vamos a incrementar la velocidad incrementamos la velocidad y ahí está ya para que no se vaya tan atrás perfecto amigos la caña de azúcar cómo se ve mejor así que se va la máquina también o así o de arriba una mejor toma sería de arriba así ahí está la máquina esperando madre mía me estoy acercando demasiado vean vean como ya voy chocando con el remolque no puede ser ya aléjate 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 eso ya por aquí por aquí por aquí por aquí ya llegamos al final 65% ya tenemos más producto amigos más producto más producto ahorita tenemos que llegar al 100% ya metí mal vean me voy a tener que regresar ahorita aquí de reversa no hay problema ya somos unos expertos de reversa con remolques miren 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 ya me estoy acercando demasiado a la máquina ok ya máquina detecta que estoy acá estoy acá vean me está esperando de aquel lado de la máquina ay con la inteligencia de esta máquina a ver venga 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 estoy acá estoy acá estoy acá ok ya ya me detectó ya ya me detectó y ahora sí ya va a entrar correcto ya vámonos 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 qué problema verdad para que te detecte la máquina pero ya una vez que te detecta ya entra bien y ya ahí vamos ya ya estamos trabajando a ver cómo se ve desde por aquí por aquí por aquí no no se ve mucho se ve pura caña vente 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 ya me estoy alejando mucho es que debemos de estar al pendiente con el volante aquí con el tractor es algo que si no nos tenemos que irnos hacia otro lado ya aquí debemos estar al pendiente ya casi terminamos amigos 86% 87% ya 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 en cualquier momento en cualquier momento ya tenemos todo listo para llenar el full estamos al 91% de la capacidad de nuestro remolque ya nos hace falta muy poco para llenarlo al 100% ya lo tenemos al 94% va a dar la vuelta otra vez yo pienso yo pienso que lo vamos a dejar que de la vuelta que de la vuelta completamente y ya nos vamos a ir casi por nuestro full ahorita lo que vamos a hacer es desenganchar aquel que tenemos y vamos a enganchar el otro venga 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 más para adelante aquí como que no lo capta mira ya es por aquí bien 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 97% ya ni le voy a poner el piloto automático porque ya estamos en 98 99 se acabó se va a parar eso se acabó amigos vamos a quitar ya el empleado que tenemos en esta máquina lo vamos a quitar ok vamos a quitarlo ya completamente apagamos espérenme espérenme es con este ok ya lo tenemos y ahora si vamos por el remolque que este remolque ya estaba muy lleno casi estaba al 100% entonces ya nada más le vamos a poner un poco y ya lo vamos a tener lleno al 100% venga 64 349 96% pero lo tenemos que llenar eso es lo que tenemos que hacer entonces lo vamos a dejar por aquí miren está bien pegado bien pegado freno 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 ya nos frenamos y ahora si hay que subirnos al tractor alcanzaremos a pasar por aquí por este lado yo creo que si venga 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 ahora si nos montamos y vamos ay la máquina estorba si la máquina me estorba y ahora ay porque no pensé eso de que la máquina iba a estorbar ahí bueno me voy a salir con el tractor no hay tanto problema y mejor vamos a hacer aquí la maniobra de este lado ya porque si nos esperamos hasta que mueva en la máquina va a ser más tardado este ya lo tenemos un poco más un poco menos un poco más ahí está ya vamos para arriba esta maniobra está muy buena ahora si a vaciar el contenido hasta que ya no se vacie más 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 hasta aquí ya se llenó ya ya se ha llenado ya lo tenemos al 100% entonces ahora si tenemos que continuar con el otro vamos a acoplar vamos a dejar este y acoplar el remolque trasero venga donde tenemos el otro remolque donde diablos está está del otro lado ¿verdad? tenemos que ir a vender esta parte de la cosecha bueno este ya está lleno lo podemos dejar por aquí miren ya 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 aquí lo dejamos desenganchamos bajamos los patines y ahora vamos a enganchar el otro es más fácil maniobrar con esto y se acuerdan que nos pedía la opción de acoplador trasero es para esto miren ahí está para eso es el acoplador trasero y por eso siempre que se los pidan pónganselo porque es una gran ventaja ahí lo tenemos ya vamos a pasar muy muy cercano muy cercano muy cercano muy cercano ahí no no descontratea a ver si no se mueve el tractor no que no se mueva que no se mueva que no se mueva no no se movió amigos que bueno que no se movió y ahora si vamos a elevar esto y a descargar yo pienso que para la siguiente amigos lo que vamos a hacer es comprar un remolque más grande para este implemento porque este remolque es muy pequeño vean ya se llenó y a pesar de eso avanza demasiado bien ya contratamos nos bajamos ya que se vaya el tractor haciendo su trabajo nosotros tenemos que ir a cargar otra vez esto ya está aquí uy miren apenas y se ve todo el producto es muy poco producto el que tenemos vamos 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 para adelante estamos en 18% seguramente esto lo va a llevar como a un 60% a lo mejor a ver ahorita checamos a cuánto llega miren aquí estaba el trailer entonces podemos entrar así está bien cercano bien cercano ya ya lo tenemos amigos y ahora podemos vaciar este y que les parece ya se que es lo que vamos a hacer ahorita amigos ya se me acaba de ocurrir ahorita una gran idea vamos a darle para el otro lado ahí está descargamos descargamos todo 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 se me acaba de ocurrir a ver si podemos o no mejor no mejor ya lo terminamos así miren cuánto tiene ya de capacidad a ver vamos a checar ahí está bajamos de este lado vamos a checar cuánta capacidad ya tiene el trailer a ver si ya llenamos el full esa era nuestra meta 56% eso quiere decir que con otra carga de esta máquina y con otra carga del tractor ya llegamos al 100% o podemos lo que estaba viendo amigos es que igual y puedo continuar con esto así a ver vamos a ver si podemos continuar yo creo que sí ya vi que sí se va a poder a ver y hasta que se llene ya le seguimos contratamos a alguien ahí está contratado y venga 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 si alcanza o no no voy a tener que para no complicarnos la maniobra porque traemos un dolly y no echarnos de reversa con el dolly mejor vamos a hacer esta gran maniobra y ahora sí nos vamos hacia el frente a ver nada más que aquí debo ser muy cuidadoso si entra o no entra el producto si, si entra amigos ya ahí está esta es otra nada más déjenme coordinar bien lo de la velocidad espérenme, espérenme, espérenme ahí está en cuanto era la velocidad creo que era como en 10 o en 11 era como en 11 verdad a ver vamos a checar no era en 10 ahí está 10 si 10 km por hora y ya tenemos sincronizada también la velocidad vean ya también podemos utilizar este remolque pero es un remolque muy alto de repente puede ser no tan funcional pero de que se puede utilizar se puede miren y ya directamente para el remolque lo tenemos que llenar al 100% y vamos a ver hasta cuánto podemos llenarlo en esta trayectoria que tenemos antes de que salga la máquina llegaremos al 70% 66 el número del diablo dicen unos 67 ok ahora yo necesito también mucho espacio para hacer la maniobra me voy a venir hasta acá giro 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 con el dolly y aquí es cuando agradecemos traer un 6x6 porque tenemos una mejor tracción y ahora vente para acá vente para acá ya lo reconoció que bueno que bueno eso vente 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 correcto 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 ya estamos bien si aquí nos vamos a ir un poco mejor ya por aquí por aquí por aquí por aquí ya ahí estamos bien ya es que de repente tenemos un menor margen de acción pero vean ya quedó bien ya checaron estamos descargando en la parte trasera para llevar muy bien distribuida toda la carga ay cuidado nos estamos saliendo del rango hay que meterlo hay que meterlo hay que meterlo eso ya 73% ya lo queremos llegar al 100% para ir a vender esto a donde lo vamos a ir a vender yo pienso que va a ser a la planta a la planta de biogás ahí es a donde lo tenemos que ir a vender 75% 80% por lo menos hay que llegar llegaremos al 80% no 76% bueno avanzamos más rápido ya con esto ok vamos a darle chance para que maniobre la máquina no 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 vamos a irnos para atrás vean como no se mueve el dolly esto es magia ya hay que descargue ahí está ya es que yo no me tengo que mover hasta que la máquina haga ya su maniobra para hacer el regreso pero ya lo tenemos correcto y ahora vamos otra vez para adelante y ya lo tenemos ya lo tenemos venga 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 entra 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 creo que estoy demasiado pegado verdad a ver a ver a ver ahora si me voy a arriesgar haciendo maniobras aquí con el dolly ahí está venga 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 ahí está ya no lo agarra ándale ándale ya ándale ándale eso ya ya lo agarró correcto ya lo agarró pero ya 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 estamos ya estamos ya estamos es que debe de estar siempre siempre ahí la máquina para que lo agarre el remolque debe estar muy bien sincronizado porque si no no lo va a agarrar aquí ya ya lo agarró otra vez 80% amigos ya nos dirigimos hacia la zona del 90% para estar ya casi terminado el producto ya casi estamos por terminar ya cuando lleguemos al 100% es que nos tenemos que ir a vender esto pero por lo pronto estamos en el 83% todavía no podemos vender nada oigan y si vamos por el producto que tenemos de aquel lado seguramente ya se paró aquel tractor a ver vamos a checar si ya está parado pero cuánto era era como 12% entonces pues igual y salimos de aquí y voy y descargo aquel y ya tendríamos el 100% del producto si miren aprovechando vamos a hacer nuestra última maniobra ahí está ya lo tenemos amigos ya ok y vamos a aprovechar que de aquel lado ahí me lo voy a atravesar aquí a la máquina madre mía a ver si no me no me volteo con todo y el el remolque que es muy alto pero ya alcanzamos a salir bien ya tenemos una buena y de este lado está el remolque miren hasta tenemos un poco de suerte porque está del lado que nos gusta y ahora si nos aventamos la maniobra de reversa con el dolly a ver ahí va maniobra de reversa con el dolly amigos esto es para esto es de tercer grado esto no es tan sencillo ahí vamos otra vez por acá por adelante con cuidado no 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 es por el otro lado eso y abrimos el el dolly vamos a cerrarlo otra vez el dolly eso ahí está ahí está ahí está ahí está está muy despegado no me atrevo a aventarme así la maniobra vean este ya empieza otra vez a avanzar a ver esperenme otra vez maniobras 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 vamos bien vamos bien ahí está todo derecho todo derecho todo derecho todo derecho 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 ahí está ya ya lo tenemos amigos y vamos a quitar al trabajador del tractor porque hace puras tonterías donde está el tractor por aquí debe estar el tractor ok ya lo quitamos y ahora sí tenemos que elevar esto elevamos elevamos y ah carajo es para el otro lado porque diablos creí que era para este lado es para el otro lado no puede ser era para el otro lado entonces ahora lo que tenemos que hacer es pues irnos para el otro lado amigos aquí sí me voy a meter todo ya no me voy a aventar de reversa porque si nos vamos a atardar un poco más vámonos vámonos con cuidado con cuidado ahí está ya no 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 ahí está ya por aquí ya lo tenemos amigos ahora sí tenemos que ir hacia donde está el tractor no 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 este es el remolque 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 ya pasamos el remolque vamos con el tractor que se encuentra en la parte de adelante y pues vamos a vaciar amigos a ver si no se nos cae al suelo ya esperamos esperamos que no a ver si estamos tirando al piso o no 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 estamos tirando al piso pero ya se llenó creo que ya se llenó miren ya está al 100% ya pues ya llegó al 100% y es hora de es hora de irnos amigos este lo vamos a llenar órale trabaja 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 y si nos vamos para adelante aquí está el tractor no aquí está el tractor no 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 el tractor no me quiero subir yo me quiero subir al ah no si a este si donde está el camión el camión donde diablos está amigos ya me perdí ya me perdí no 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 donde estoy ahora si donde estoy amigos ya 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 creo que ya no inventen ya ya vieron donde estoy el camión lo dejamos por acá ok donde está el camión aquí está el camión aquí está el camión aquí está súbete y vámonos alcanzamos a salir hacia la derecha si alcanzamos no ya le pe no ya le que bruto ya le pegué al tractor no 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 es que con eso de que la caña de azúcar está demasiado alta no alcanzamos a ver bueno ya ya tenemos esto bien vamos a darle la vuelta porque ese remolque el otro está del otro lado entonces ya hay que darle la vuelta correcto y ya lo tenemos amigos ahora si les acoplamos y vamos ahora a acoplar el otro y nos vamos a vender ya con cuidado ahí está ya ya tenemos el primero acoplado vamos a acoplar el segundo vámonos de reversa de reversa de reversa con cuidado con cuidado tenemos que centrarlo perfecto ahí está centrado centrado no está centrado o si bueno más o menos ya lo centramos y ahora si a donde tenemos que ir a vender esto amigos tenemos que ir al almacén de madera no transporte biogás tenemos que ir al biogás ahí lo podemos molino de azúcar miren también hay un molino de azúcar pues a ver vamos al molino de azúcar aquí nos van a comprar correcto pues vamos al molino de azúcar amigos tenemos que salir hacia en el frente a la carretera y a la izquierda y llegamos al molino de azúcar ok entonces hay que regresar por nuestro camión aquí está ya vamos a vender un full de caña de azúcar hacia la carretera tenemos que ir primero con cuidado con cuidado con el full ahora tenemos que ir hacia la carretera la carretera está para acá para este lado correcto nos vamos a ir de frente y acá tenemos el otro pedazo donde también tenemos caña igual acá metemos unos mods puede ser unas máquinas locas con un rango de acción como de 15 metros o 20 metros no estaría nada mal ahora es hacia la derecha no 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 quedamos que ir hacia la y ir hacia la izquierda verdad izquierda ya no hay problema nos damos aquí la vuelta ya y ahora si nos dirigimos hacia vamos a ver si estamos bien no 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 si era hacia la derecha regresamos amigos ya ok si era para acá estábamos bien por qué nos equivocamos eh ya vamos bien es para este lado wow nos hemos equivocado amigos miren atrás que dice vehículo longo es un vehículo longo ay carajo vete en tu carril vete en tu carril y ahora vamos a checar dónde está dónde está dónde está dónde está la fábrica a la que vamos creo que es aquella que está enfrente verdad a ver es la que tenemos molino de azúcar es la siguiente la siguiente salida a la derecha ya no viene el tren no viene el tren qué dice este letrero refinería llegamos a la refinería amigos vamos a la refinería a ver cuánto nos van a pagar nuestra cosecha de azúcar a ver para cuántos camiones para cuántos tractores nos alcanza para comprar llegamos con 200 mil miren 200 mil es lo que tenemos vamos a ver hasta cuánto sube seguramente va a ser descargar aquí miren sí es aquí descargar descargar aquí ay carajo pero descargaremos lateralmente ups 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 ya estoy en problemas creo cambiar de vista desacoplar no ah carajo también se puede descargar así véanlo ah miren esto no lo sabía entonces pues vamos a descargar aquí vamos a hacer otra vez la trayectoria eso no lo sabía ay carajo 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 no ahorita agradezco que traiga un 6x6 porque con un camión normal aquí ya no hubiese pasado eh hay que agradecer que traemos un 6x6 fue una buena opción escoger el Tatra porque otro camión ya se hubiese quedado ahí ok ya nos pegamos bien amigos y ahora sí descargamos el primero ahí está vamos a descargar el primero elevamos no aquí no es elevar aquí es ya nada más llegas y lo lo avientas así vamos a ver cuánto hacemos de dinero pongan atención en el dinero que vamos a hacer ahí está vamos a ver todo el trabajo que hicimos amigos a ver cuánto es la recompensa 12.265 bien bien me agrada me agrada vámonos para adelante vamos a ver ahora para qué nos alcanza vamos con el otro remolque estamos tirándolo no no perdón 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 no estamos viendo un poco más para atrás ahí está ya ahí está pues yo pienso que vamos a hacer cuánto sería como 12.000 más 12.000 como 24.000 25.000 por ahí vamos a hacer seguramente a ver cuánto es cuánto es 22.000 23.000 ya no sube ya no sube amigos hicimos 23.000 pues no lo veo tan mal no lo veo tan mal porque fácilmente podemos sacar otros 3 fulles de ahí y podemos hacer una cosecha de 100.000 o sea que no está no está mal este tipo de cultivo de la caña de azúcar entonces los números me agradan los números son buenos sin ser así tan excelentes tan uy uy qué buena cosecha hacemos no sin ser tan excelentes no son malos no son nada malos hay que recordar que hay parcelas que cosechábamos antes grandísimas muchas hectáreas y nada más sacamos como 10.000 o 15.000 y en este ya sacamos 23.000 no está bastante bien pues bueno amigos la cosecha de caña de azúcar ya se ha terminado quizá haga un video con la cosecha con mods si es que tenemos por ahí alguna maquinaria así muy loca pues ahí regresamos con un video y si no pues nos vamos directamente con el ganado cebú con las vacas adiós amigos que nos vamos